En los próximos días será trasladado a su tierra natal Valencia de Jesús, Diego David López Domínguez de 24 años, uno de los cuatro policías que fueron víctimas de un ataque terrorista a la estación de policía de Morales, Cauca, el pasado martes 20 de mayo. Uno de los policías muertos en ataque terrorista a la estación de policía de Morales, Cauca, era natural del corregimiento de Valencia de Jesús, jurisdicción de Valledupar. Se trata de Diego David López Domínguez, de 24 años, quien resultó herido a bala con elementos explosivos, fue llevado hasta un centro asistencial de la población, pero después falleció debido a las múltiples heridas que recibió en el ataque terrorista perpetrado por las disidencias de las FARC. Se estableció que en este mismo acto resultó muerto Jaime Calderón y otros tres uniformados más resultaron heridos. Franklin Domínguez, primo de Diego David López, dijo que él llevaba cuatro años y dos meses en la institución, además que su gran anhelo era poder ayudar a sus familiares. Audios que mandaron a sus superiores pidiendo ayuda, que no los dejaran morir, quedaron grabados en sus equipos celulares. En ellos se escuchan las ráfagas de fusil que los bandidos, quienes aprovecharon el momento para llevarse 50 millones pesos del cajero del Banco Agrario del municipio de Morales, Cauca. CNC Noticias supo que en el transcurso de esta semana será traído el cuerpo del patrullero natural del corregimiento de Valencias de Jesús para darle cristiana sepultura en su tierra natal. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.